Los servicios bancarios en Cienfuegos avanzan junto al programa de informatización ideado por el país. En este sentido, el Banco de Crédito y Comercio pone a disposición de los clientes un nuevo servicio, las cuentas suplementarias. Es un servicio que brinda un beneficio a todas aquellas personas que poseen una cuenta de ahorro rutinaria y que mensualmente decidan a una tercera persona pasar un monto determinado. Y es un beneficio que se les crea porque no necesariamente tienen que acudir al banco o hacerle una transferencia mensual, sino pueden asignar a una persona como suplementaria de esa cuenta. La prestación que antes solo se empleaba para los colaboradores internacionalistas, ahora también se extiende a personas naturales que sean titular de cuentas, permitiéndoles establecer límites relacionados con el monto que será destinado a la persona beneficiada y otras operaciones en red. Esa persona no tiene ningún acceso a los datos de la cuenta en sí de la persona. Es decir, puede asignar a la persona un monto determinado y esa persona mensualmente acceder a ese monto. Ese monto no es acumulativo. Es decir, si no consume en el mes ese monto, no se le traslada al mes siguiente. Solamente mensualmente puede asumir el monto que se le asigua. Se puede solicitar por personas que tengan hijos fuera de la provincia, padres divorciados, hijos estudiando, que quieran pasarles esa mantención para que la usen en determinados lugares o para determinados servicios. Y es muy efectiva. No existe la preocupación de esa persona de asignar ese saldo a la familiar o a la pareja que quiera hacerlo. Todos los meses ya con ese acuerdo tomado, con ese contrato firmado, se asigna a esa tarjeta complementaria y puede hacer uso sin problemas ninguno. En el caso de los padres que tienen que pasarles una mantención a sus hijos, en caso de que la pareja no hayan terminado en buenas relaciones y tengan conflictos, es una forma de mostrar, en caso de acudir a un tribunal o a algún momento, del monto a través del estado de cuenta, el monto mensualmente que tiene asignado. Es decir, el padre no tiene que olvidarse de mensualmente ir a hacer la transferencia y mandarle el dinero al hijo. Ya le puede a la pareja, a la expareja, autorizarlo a ese monto de mantención mensualmente y directamente, todos los meses ya automáticamente pasaría a cobrar sin necesidad de recordar, hacer la transferencia, de enviarle el dinero. Tarjetas o cuentas suplementarias, otro servicio que establece Bandet en Cienfuegos, en el empeño de facilitar la gestión de los clientes en el manejo de su dinero en red. Yusniel González Hernández, Notisor.